Desde Miami te saluda Efraín García y hoy te voy a hablar del Urban E-Truck de Mercedes-Benz. El Urban E-Truck de Mercedes-Benz debutó en el show de vehículos comerciales de Hannover en Alemania, con un estilo tan elegante y futurista que casi nos hace olvidar que se trata de un camión de reparto. Este camión utiliza cámaras en lugar de los espejos retrovisores exteriores y también es impulsado por un par de motores eléctricos montados en el eje trasero y que llegan a producir 335 caballos de fuerza combinado y 737 libras-pies de torque. De acuerdo con el fabricante, este gigante llega a transportar hasta 28.6 toneladas, comparable a las de un camión de petróleo de tamaño similar a pesar del peso adicional del sistema de propulsión eléctrico. Gracias a un paquete de baterías de litio de 212 kWh, tiene una autonomía de 124 millas por recarga. El conductor puede controlar el rango en tiempo real utilizando una tableta y el sistema FeedBoard, que permite calcular de antemano la carga o una ruta determinada si éstas agotarán las baterías del camión, ayudando así a garantizar la máxima utilización de este vehículo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!